Y ahí vamos rumbo hacia Puerto Rico, llegando por ese azul turquesa con ese oleaje que nunca para. Nos fuimos a pasar este weekend a Puerto Rico y les vamos a enseñar muchas cosas. Y desde que usted sale del avión, se encuentra con las tiendas con artículos típicos de Puerto Rico. Y si quiere llevarse algún artículo para su recuerdo, siempre hay muchos artículos con la emblema de la bandera. Y así llegamos a Luquillo, cogí Luquillo de la parte este de Puerto Rico como nuestro destino para pasar estos dos días. Con esa vista al yunque, espectacular, porque nunca le había enseñado a mi familia esa área. Y aunque hacía mucho viento en todo este weekend, la gente no duda en irse para la playa a pasar un ratito agradable. Llama que te busco. Y de Luquillo nos movemos hacia el área de Fajaldo, especialmente hacia el área de las Croabas. Donde está ubicado el hotel El Conquistador. Y así llegamos hacia las Croabas, con esa vista espectacular que da hacia el mar. Y cuando terminas de bajar esa carretera, te encuentras a tu mano derecha los restaurantes. Es como un malecón con diferentes restaurantes para que usted escoja la preferida. Y ahí está el boat ramp, para que los zambaleros tiren sus botes y ya esquí. Acabamos de llegar aquí a las Croabas. Perdonen por el audio con este viento, pero las imágenes valen por sí solas. Yo no sé para dónde van aquellas personas con aquellos dos jet skis. Aquí en todo este weekend hay banderas rojas. Todos los sitios de playa de Puerto Rico tienen banderas rojas por todo este weekend. Olas de 8 a 10 pies, como pueden ver, en todas las playas de Puerto Rico a vueltas redondas. Ahora vamos a comer tremendo pescadito frito aquí en el playero. Llama que te busco. Y yo quise que un pescado frito como fongo fuera mi primera comida del día. Y al frente está el parquecito para que los niños pasen un gran rato y guarden su recuerdo. Y al frente está el parquecito. Ahora de la parte este vamos para el viejo San Juan. Vamos a correr toda el área desde Luquillo, Canóbala, Río Grande, Loíza, Piñones, toda esa área hasta llegar a Isla Verde y viejo San Juan. Les voy a presentar de todo un poquito. Estoy hablando así en el carro porque es que si me pongo a hablar afuera, el viento le da mucho al audio y no me gusta. Les estaré trayendo todo lo que estemos haciendo y detallando paso por paso lo que vamos a hacer. Y esa es una de las marinas principales del área de Fajardo, donde los zambaleros esperan que el WEDL esté bueno para irse a San Baleal. Y de las croaguas en Fajardo, ahora estamos en los kioscos de Luquillo. Los kioscos de Luquillo son 60 kioscos que te ofrecen variedad de comida, de mariscos, frituras, de todo para que usted se dé un taquito de ojo y un deleite para su estómago. Si va a Puerto Rico, al área este, no deje de ir a los kioscos de Luquillo. Y el 60 es mi favorito. Entonces, después de los kioscos, si tú entras por aquí, a vueltas redondas le pasamos por la parte de atrás. Vamos a mirar ahora la playa de Luquillo. Estamos en donde millones de personas quisieran estar en estos momentos. Estamos en una vista debajo de unos pinitos, donde ahora mismo que estoy editando este video, quisiera estar. Donde el teléfono no hace falta, la televisor, la computadora. Lo único que tú escuchas es el mar azotando en la arena y en las piedras, y los pájaros haciéndote un deleite con su canto. Llámame que te guste. Señores, estoy preparando el dron para subirlo, y tengo que entrar aquí al carro para que el viento no me dé mucho. ¡Qué espectacular! De paraíso tiene Puerto Rico en toda la costa. A mí me hablan de vacaciones, tengo que venir a donde está la costa. Así sea, en cualquier parte del mundo donde yo vaya a vacacionar, tiene que haber agua, obligado. Y es un placer presentárselos a ustedes. Si es la primera vez viendo mi canal, mi nombre es Miguel Te Busco. Espero que disfruten todos estos días que yo voy a estar aquí, presentándoles lo que yo hago día a día en mi Puerto Rico. Llámame que te busco. ¡Gracias! 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 Y después de esas espectaculares imágenes, nos vamos rumbo hacia Piñones por toda la costa, porque estamos turisteando y nos vamos a parar en cada chinchorro que veamos. Este es uno de los espacios que yo encontré. Nunca había parado, pero como es la costa, usted va a tener siempre entraditas a su mano derecha, todo el tiempo con áreas de playa. Bueno, señoras y señores, y estamos en otro rincón más, lugares que yo, sinceramente, nunca he venido, pero he cogido toda la costa. No he querido coger carreteras principales, sino me he ido por toda la costa y por eso es que me encuentro todos estos rincones siempre. Y por eso es que se dice el Chinchorreo, porque negocios como ese están a ambos lados de la carretera. Y todo se fría en el momento al estilo fogón, papá. Vamos a seguir. Una alcapurria fresquecita, se ve la masa, porque la señora la hace allí mismo. La mejor alcapurria que me voy a comer en todo el camino, en todo este weekend, porque la hacen ahí, en el momento. Estamos aquí, en la calle de Piñones, para allá San Juan y para allá Luquillo y Fajardo. Por toda esta calle, toda esta calle que yo estoy recorriendo es toda la costa. Miren aquí la playa, y siempre hay estos tablados. Cada cierto tiempo están estos tablados. Miren qué preciosidad y cómo está este mar. Y se llama Playa Aviones de Eloisa. Una de las playas favoritas de los surfistas de esa área, porque el mar siempre está de esa magnitud. Y seguimos por la carretera principal de la costa, porque ahora queremos llegar hacia Piñones. Y así llegamos a Piñones, que es otra variedad de kioscos que te ofrecen comidas típicas de Puerto Rico y de mariscos, que queda ubicado atrás del aeropuerto, con una vista espectacular. Y así es el ambiente en cada kiosco, en cada chinchorreo que usted entre en Puerto Rico, siempre es de la misma manera de lunes a domingo. Cervecita fría, playita, musiquita, mucho viento todo este weekend. Por eso no he podido hablarle mucho durante las grabaciones, pero las vistas hablan por sí solas. Y ahora estamos en Playa El Alambique. Playa El Alambique me recuerda a mi juventud. Era mi playa favorita, que yo iba desde Caguas hacia Isla Verde todos los weekendes a pasar mis días. Playa El Alambique en Isla Verde. Y así llegamos al Distrito T-Móvil. El Distrito T-Móvil son varias atracciones, restaurantes, siempre el ambiente está con música. Es una área nueva que hicieron en Puerto Rico, cerca del Condado y Viejo San Juan. Ese es el restaurante del Salón de la Fama Iván Rodríguez. Y siempre la medalla en Puerto Rico nunca puede faltar. Un sitio para tú ir con tu familia, a pasar un rato agradable. Atracciones para niños, restaurantes y bebidas para adultos. En realidad, un sitio muy bonito. Y la música en el lugar la pone un DJ en vivo, que siempre pone la música variada en todo momento. Y ya en Puerto Rico empezó la preparación de Miss Universe 2023. Y el pescado Michael se está poniendo ready para hacer su travesía. Ahí va, uno a uno. Uno a uno. Ese mismo. Dale, dale. Aguanta allá. Dale, dale. Poco a poco. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Aguántate, aguántate. Al otro día, empezamos nuestro día en Plaza Las Américas. Si nunca ha ido a Plaza Las Américas y va a Puerto Rico, tiene que visitar ese centro comercial. Así nos fuimos hacia el condado y viejo San Juan para enseñarle a la familia lo que es el Castillo San Felipe del Morro. Y ese es el Capitolio, la casa de la mayoría de los delincuentes que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y más adelante empezamos a llegar hacia el viejo San Juan y parte del morro. Y ese es el Castillo San Felipe del Morro. Les invito a que googleen y lean un poquito de la historia que tiene toda esa muralla a través de 27 acres para defenderse en los años 1500 y 1600 de los ingleses que querían colonial a Puerto Rico. Pero los españoles se llenaron de valor y le dijeron, mira, para acá no entren. Ese es mi Puerto Rico, el morro. Y queda ubicado en el viejo San Juan. No pueden dejar de ir a visitarlo. Y el viejo San Juan tiene diferentes tipos de plazas con diferentes emblemajes. Y la carretera, cuando tú ves que está en forma de ladrillo, quiere decir que llegaste al viejo San Juan. Y saliendo del viejo San Juan puedes entrar al área del condado. El condado te lleva hacia Isla Verde por toda la zona turística con diferentes hoteles y está espectacular. Y así yo termino mi última noche aquí en Puerto Rico comiéndome otro pescado frito con mofongo para que los antojos no me lleguen tan rápido y pueda esperar un año más. Gracias a mi familia que me acompañó en toda esta aventura mía de pasar este weekend en Puerto Rico. Y si alguno de ustedes van a acoger a Puerto Rico como un destino para sus futuras vacaciones, se la van a disfrutar. Comidas, bebidas, chinchorro, emblemas de la bandera de Puerto Rico por todos los lados. Para mí ha sido un placer un puertorriqueño que nació en Caguas y ahora reside en los Estados Unidos. Mi nombre es Miguel Tebusco, el Zambalero. Llámame que te busco. Música 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 Música